¡Besos! ¡Besos! Acuario, ese hombre especial, ¿cómo es? Pues elegante, me compra cosas. ¡Uy! Me trae flores. Detallista, digamoslo así. Detallista, ses, pones. Ya te di chance, champú, como dicen en mi pueblo, de que le estés pensando. Y usted también, ¿crees que vamos a ser parejitas? ¿Lograremos algo? Vamos a empezar, vamos a empezar. Y dime. ¿Quién tesoro, quién te gustó de los tres? ¿Aries? ¡Hijo de la mala vida! ¡Aries! Mira. ¡Tauro!